Ya viene amaneciendo la luna Ya nos alumbra Para divisar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo la luna Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira, mira, mira que yo te suspiro Y yo te miro Mira, mira que yo te suspiro Y yo te miro Mira que yo te suspiro Mira, mira que yo te suspiro Y yo te miro Mira, mira que yo te suspiro Mira, mira que yo te suspiro Mira, mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Extrañándote corazón Levántate Levántate Mira, mira que yo te suspiro Acostadita en tu cama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Y yo en la calle Desvelándome por tu amor 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 Desvelándome por tu amor